Bueno, hablemos ahora de Regis Márquez y Freddy Vera, el churero, que están en medio de una pelada. Un saludo a José de Dóminos, que está viendo el programa. Bueno, pero ahora sí, vamos con la pelea entre Freddy Vera y el churero. Arrancó Regis Márquez con todo esto. Regis Márquez se hace eco de la noticia que tiene que ver con el divorcio de Freddy Vera, el churero, y escribe lo siguiente en Instagram, publicando una foto de Freddy Vera con la esposa Jazmín. Y escribe Regis. Y bueno, tanto hablaste de la vida de los demás y ahora querés abandonar a la madre de tus hijos por la calle sin reconocerle nada. Siempre supe que sos una mala persona y con tus versitos y lloros no me engañás, pero abandonar a la mamá de tus hijos en la calle ya es demasiado. Pero bueno, ella tendrá un abogado en el divorcio que le defienda sus derechos, sea con mi ayuda o no. ¡Cagón! Fue lo que escribió Regis Márquez sobre el churero. El churero obviamente respondió a esto y escribió, decía el churero, Alvan de Irante, cuya mujer tuvo que hacer pollada para la salud de un familiar, le digo, nadie presentó ningún documento de divorcio, estamos atravesando una crisis como cualquier otra pareja y nada más. Sé que estás feliz con estos rumores de separación con mi esposa, de quien tanto te burlaste en todas tus redes sociales, pero hasta el momento no es más que una crisis en 15 años de relación. Tranquilo más, Rapay, que en mi caso trataré de ser lo más sabio posible en las decisiones que vayamos tomando. Al día de hoy la situación ya está más calmo por Churelandia, o Churalandia, dice, tratándole también de figureti a Regis Márquez. Regis Márquez responde otra vez con otro posteo. ¡Qué tiempo tiene Regis! Regis Márquez publicó el documento del divorcio de Freddy Vera y Jasmín Mora, y decía, soy la pesadilla del churero, vas a pagar un poquito lo que le hiciste a muchas personas, acá está el documento de tu divorcio, ya tengo en mis manos, y falta tu firma cagón, y seguro Jasmín, bien asesorada, va a conseguir todo lo que merece, pues mientras vos cagabas a muchas familias, ella cuidaba de su familia, decía Regis Márquez, publicando incluso el documento que tiene que ver con el divorcio de Freddy. Ahí Freddy Vera responde nuevamente. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Yo respondí otra vez el churero y dice... Y a falta de modelos, chicos. A ver, dice, Jasmín fue víctima de las malas intenciones del rapay. Le escribió una supuesta abogada para su consulta, y ella le mandó el documento que firmó para saber de qué se trataba. Entonces le mandó la foto con entera confianza, luego el rastro dijo Freddy Vera el churero. Responde otra vez, Regis Márquez. ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! Mira que me quedan dos. Ah, bueno. Dice, eh... Sí, tomate tu tiempo. Bueno, dice Regis Márquez, respondiendo a lo que dijo Freddy Vera el churero. Pobrecito de churero, víctima de la sociedad. Chupame bien la vera, quien cree en su lloro, mataste a miles de familias. ¿Qué? Y ahora venís a llorar en tus vivos. Le dijo Regis Márquez a Freddy Vera el churero. Y en un último posteo, Regis Márquez ahí confirma que el churero está reconciliado con su esposa. Dice, bueno... Yo te dije, te avisé la vez pasada. Dice, bueno, después que prometí ayudar a Jazmín con un abogado, tío Chure se cagó todo y pidió perdón a Jazmín. Fue lo que escribió Regis Márquez, confirmando esto de que el churero estaría en reconciliación con su esposa Jazmín. Bueno, pero la vez pasada cuando estuvo aquí, inclusive Freddy, y hablábamos acerca de la separación, inclusive yo lo noto al propio churero. Freddy, no sé cómo te pido, podés tener una crisis y te podés pelear con tu papá, así de la nada, después de 15 años, tirar todo a la basura. ¿Con hijos de por medio? No, pero a ver... Por eso no me lo digo, por eso pregunto. A no ser que, como dice Fabi, haya una calentadita de pava por parte de... ¿Calentadita de pava? Parte, ¿verdad? No sé si hay verdad. Pero acá se van a tirar nomás luego porque siempre tuvieron un problema ellos dos. O sea, no es la primera vez. Bueno, pero a ver... Ellos se dijeron de todo en un principio, en un momento se dijeron de todo. Pero Mora, ¿es la versión de Regi no más de que volvieron? No, el churero... Bueno, el churero también insinuó eso en sus redes. Dijo que ya está hablando con Jazmín, fue una crisis y ahora ya está todo bien. No, pero puede ser para llegar a un buen acuerdo. Es un proceso. No necesariamente... Qué loco lo de Regi. Mira que me explota el cerebro de ver que... Un hombre tan relacionado con el fútbol y compañía, porque su nombre de ser relacionado directamente a un deporte ahora es directamente relacionado a un escándalo. ¿Y cómo tecleando y cómo publicando el documento del divorcio de otra persona? ¿Y la será que es la esposa? ¿Internas de la familia? ¿Será sed de venganza o ya le agarró el gusto al fango de la farándula? No se da igual. ¿Quién quiere hacer un cambio y está preparando una página de farándula de Regi Márquez? ¿Se va a dedicar al periodismo de farándula? ¿Puede por ahí? No, pero Regi siempre fue así. No, es que ahora nomás por el problema... Pero ahora es la familia publicar el documento del divorcio, ofrecerle tu ayuda a la expareja del churero. Me parece como mucho. No, pero lo que pasa es que... ¿A quién soy yo para jugar? Lo que pasa es que ya le tocó por la oreja. Claro. Pero se están tocando permanentemente las orejas. Ojalá que se toquen solo la oreja. Regi dijo que solo él es el único que... O sea, él va a ser que no le va a dejar en paz al churero. Porque mucha gente se cansa, no lo persiguen, ya lo dejan en paz. Siendo que el churero siempre está insistiendo en todo. Bueno, Regi dijo, conmigo te metiste al pedo. Eso es lo que quiere decir. Regi, conmigo la vas a pagar, vas a sufrir, te voy a perseguir y vas a pasarla mal detrás. Me escribió Freddy que está mirando el programa. Ahora Freddy. Sí. Dice que sí volvieron, que volvió con su señora, que ya está todo ok. Y que ayer incluso empezaron esas terapias que se hacen pareja. Bueno, ahí está confirmando entonces Freddy Vera que volvió con la señora. Freddy, te voy a ver lo que te dije aquí en el programa. ¿Se acuerdan ustedes de lo que les dije? ¿Qué? Algo me dice de que van a volver. Creo que no sé. No es fácil. Acá pues tenemos que entender algo. Y muchas veces en caliente decimos las cosas. Inclusive podemos generar otras cosas. Uno se puede ir a la casa, la otra también se puede ir a la casa de la mamá, etcétera, que los hijos. Pero no es así nomás que después de 15 años vos decís, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? Tenemos muchos problemas y dale cada uno a su casa. A no ser que sea algo profundo y verdaderamente delicado. ¿Entendés? Para tirar todo y decir que no, cada uno a su casa, hay que los hijos. Aparte tienen un negocio, tienen un negocio ellos juntos. Tienen una estructura también comercial que no es así. Vuelvo nomás a lo de Reggie. No sé, es sed de venganza entonces. Claro. Es sed de venganza. Ya medio que ronda una patología ya medio locura. Ya me parece que... No, no sé, por ahí cada uno es distinto a la hora de medir sus rencores, ¿verdad? Pero por lo que veo, Reggie fue mucho más allá y ni te extrañe que vaya más al fondo incluso. Mudo.